Es tan distinta a las demás Tiene un brillo tan natural Bajo el sombrero esconde cierta timidez Es tan difícil explicar Que no prefiera ir a bailar Que en un rodeo es donde más disfrute está Que guarde una complicidad con su caballo Que busquen juntos contra el tiempo cabalga Tres barriles, dos corazones Solo un sueño por cumplir En la arena las emociones El rodeo los impulsan a seguir Es una mezcla singular De una vaquera de verdad Una princesa, una niña y una mujer Con un talento natural Con su caballo sin igual Y una camisa que luce espectacular Tres barriles, dos corazones Solo un sueño por cumplir Que en la arena las emociones El rodeo los impulsan a seguir